¿Qué es la reforma? Es que al final el gobierno Samper, cuando se pensó en un sistema tributario muy parecido, nosotros tuvimos tasas de interés del 60, tuvimos una inflación altísima, un desempleo altísimo, un crecimiento prácticamente estancado. Y recuerdo al ministro Campo, que es un ministro docto, por supuesto, insistiendo en esos temas y era el ministro del momento. Es lo primero que quisiera comentar. Segundo, ahora que hablaban del ICA, es que esto hay que estarlo viendo en su desarrollo, en lo que viene de atrás y en lo que se pensaba. Germán Vargas insistió mucho en el tema del descuento del ICA, primero del 50% y cuando se aprobó la reforma del 2018, que la derogó la Corte y dio un plazo para sustituirla con la del 2019, se aprobó de tal manera que inicialmente se descontaba el 50% del ICA y después el 100%. Por las circunstancias de la pandemia, etc., quedó en el 50%, pero viendo la presentación del doctor Santiago Pardo, unas empresas grandes en Colombia, bien importantes, con unos márgenes de contribución muy bajos, tienen que pagar unos impuestos, se les sube mucho el impuesto por el ICA, dado su volumen, que es la base grabable ante el municipio y su bajo margen de contribución. Unas empresas que venden mucho y ganan muy poquito, como las graban sobre lo que venden, salen pagando unos impuestos altísimos. De pronto, cuando escuché al doctor Luis Fernando y al representante Andrés Forero, pensé sobre lo de Bogotá. Bueno, tal vez faltó en esa reforma haber creado alguna condición de que no abusaran en los municipios. Eso frente al ICA. La primera pregunta, se necesita la reforma. Cuando uno ve algunas cifras, piensa que no. Por ejemplo, el doctor Luis Fernando nos muestra dos realidades de riesgo país. Una realidad es que Colombia, al mejorarlo, al reducir el riesgo, se ha puesto en el nivel de México. Ha superado a Chile y a Perú. Y otra realidad que nos muestra el doctor Luis Fernando, otra preocupación, es que se está aumentando levemente en este momento por las circunstancias internacionales, etcétera, etcétera. Se está aumentando nuevamente el riesgo país. Pero uno se pone a ver el incremento del recaudo. Y la pregunta que quiero hacerle al doctor Luis Fernando. En mayo el incremento del recaudo extra por encima de lo presupuestado está en más de 15 billones. Algunos dicen que este año puede llegar a casi dos puntos del PIB. Y para el año entrante hay una expectativa bien importante, a no ser que este segundo semestre mostrara un parálisis muy agudo a la economía. Hay una expectativa de recaudo muy alto, entre otras cosas, por lo que pueden ser las utilidades de Ecopetrol que le transfiera al gobierno nacional del orden de 13, 15 billones de pesos. Entonces, si uno depurara esa perspectiva del recaudo de lo que son unos ingresos marginales o adicionales petroleros, uno piensa, uno piensa, sigue siendo un incremento del recaudo muy alto que puede llevar al país con cierto manejo a evitarse esta reforma tributaria o por lo menos a recortarla muchísimo. Y entonces ahí viene un tema, el tema de los costos. El doctor Luis Fernando dijo cómo Colombia está en unos costos del Estado de 200 billones, en un gasto de 200 billones. Y el país no ha hecho esfuerzos en eso. En los últimos dos gobiernos no hizo mínimos, mínimos. Que era muy difícil con la pandemia, pero se vio a hacer. Ahora, eso muchas veces no es muy importante en la cuantía, sino como señal de política pública, la política de austeridad. Y tomo las palabras que dijo el doctor Luis Fernando, la importancia que él le da a las señales de política pública. Yo creo que ese es un tema, y ahora por la filosofía del actual gobierno, que cree tanto en todo el ejercicio estatal, en la estatización, yo temo que eso va a ser peor. Cuando esta reforma, con unas señales de política pública, de austeridad, podría ayudar a evitarse o a morigerarse mucho. Enseguir el crecimiento. Si nosotros lográramos sostener un crecimiento de la economía, por encima del 5% posible, alrededor del 6% posible, y se demostró en este último año y medio, yo creo que también eso apuntaría a que no se necesita la reforma. Pero el mayor enemigo de este crecimiento es el miedo a la inversión que las diferentes propuestas del actual gobierno está produciendo. Entonces tenemos un Estado muy costoso y no hay señales de política pública de austeridad. Un crecimiento económico muy importante, pero amenazado por el temor a la inversión. Y hay otra cosa que ayuda, que tendría que ayudar mucho, y leyendo toda la exposición de motivos del ministro Campo, es la subestima, que es el control de la evasión. El doctor Romero dice que con lo que se está aplicando el control de evasión, el país puede llegar a un recaudo adicional de 50 billones. Eso es bien importante. Mire, Oscar Darío nos da en estos días las cifras, el resultado de control de evasión. Ahora el 1 de agosto entraron otros componentes de esa plataforma para acelerar lo de la factura electrónica, que es la obligación del contribuyente de subir a la DIAN todos los datos del beneficiario por pago de servicios. Entonces yo creo que eso lo han... El precio muy alto del petróleo. Pensando en un precio más bajo, más razonable, más de largo plazo. Si el país diera unas señales muy claras de disminución de costos, de austeridad, si no crearan pánicos para mantener esta senda de crecimiento económico. Y si se confiara en lo que se está haciendo y lo que se ha venido haciendo en favor de controlar la evasión, piensa uno que esta reforma no se necesitaría. Y en cuanto a lo de los estímulos, mire, quedó aquí el tema de los estímulos a la vivienda social. Yo creo que hay uno... A mí me preocupó mucho cuando en el gobierno mío la seguridad democrática, los estímulos, la ley de estabilidad, ayudaron a que creciera tanto la economía. No me preocupaba la crítica del doctor Robledo. Yo no comprendía su ideología. Me preocupaba la crítica de los economistas del establecimiento, que decía que eso era gabelas a los ricos. Pero entonces yo pregunto, yo pregunto, usted para vender, para vender, comprar un lote para vivienda social, usted no lo puede sobrepagar. Y si lo tiene que pagar a un precio razonable, bajo, ¿cómo le va a cobrar entonces enseguida ganancia ocasional al vendedor? Esto llegamos a los estímulos necesarios. ¿Cómo el sistema financiero entonces diga, usted, el ingreso que usted obtiene por prestar para vivienda social es ingreso grabable, como se piensa ahora? Mire, nosotros no creamos el estímulo a los hoteles o a los cultivos de tardío rendimiento por capricho, porque a uno también se los impone la competencia. Veíamos los estímulos en Cuba, en Costa Rica, en República Dominicana, y decíamos, ¿cómo competimos? ¿Cómo competimos? O sea que eso tiene muchas razones, y una de esas razones son depresiones externas. Por ejemplo, también, el IVA que está hoy, que se puede devolver a quienes compren activos fíos. ¿Cuánto ayuda? Muchas personas no pueden comprar una máquina sin la devolución del IVA. Eso es como, doctor Luis Fernando, los tres días sin IVA. Y a mí me parece que no ha estado ajustado lo que he leído a tantos economistas en Colombia, que no, que eso es para productos extranjeros y es para los ricos. Mucho, hoy, cualquier padre de familia, de cualquier estrato, tiene que hacerle el esfuerzo de conseguirle a un muchacho de grado de 10 o 11, o que esté entrando a una tecnología o a una universidad, un teléfono inteligente o un computador o una tableta. Cuánto ayuda, cuánto ayudan esos tres días sin IVA. Además, para el mismo vestuario escolar, etcétera. Ve uno ese tema de las deducciones. Yo no he tenido mucha claridad sobre la deducción en las cuentas privadas de ahorro pensional, pero la que sí me preocupa mucho es quitar la deducción de la de salud por la incidencia directa en el sistema. Si yo tengo una póliza de salud y voy al hospital, el hospital primero le cobra mi póliza y después le cobra al sistema lo que quede faltando. O sea que tener una póliza de salud es ayudarle a la solidaridad del sistema, es liberar recursos para que se atienda mejor a aquellas personas que están en el sistema, que son de menores recursos y que no pueden comprar una póliza privada.